tenemos como estrategia es educación. ECT se ha dedicado inmensamente a educar a la población sobre temas de higiene y salud. Lo hacemos de diferentes maneras. Una de ellas es a través de alianzas estratégicas. Te puedo mencionar una alianza que tenemos con UNICEF desde el 2019, que se llama La Higiene es Nuestro Derecho. Y aquí lo que buscamos es justo educar sobre lavado de manos, higiene menstrual y generar abogacía para influir en políticas públicas y concientizar sobre la importancia de la higiene en escuelas. Porque tenemos estadísticas donde vemos que, por ejemplo, más del 47% de niñas no van a la escuela cuando están menstruando, pues porque no tienen instalaciones adecuadas para su higiene menstrual, muchísimas enfermedades por la falta de lavado de manos. Entonces, si aseguramos que los niños, maestros, padres de familia tengan estas herramientas de educación, pues vamos a asegurar que tengan condiciones adecuadas en materia de agua y saneamiento y así puedan incrementar su permanencia en la escuela y su rendimiento escolar.